Hola chicos y chicas, amigos, amigas, enemigos, enemigas El vídeo de la lagartija no la solté Porque en el knuf me interrumpió Mira, aquí están las gatas Y... ¡Salchichita! ¡Salchichita, mini-mi! Le encanta la comida a esta gata A ver, esperaos, ansias Que os voy a pagar Que os voy a poner esto Esperad, a ver A ver, vamos a pagar Ni mi, toma A ver, que para algo tenemos un cachaje Wilson, a ver Esta me quiere solo por soborno Esta me quiere, pero con el corazón Venga, tuta, venga Come, soborno Prefiere comer de la salchicha sola Bueno Venga, chicas, soborno Venga A ver Wilson Ahora te lo pongo ahí Que mini-mi es que siempre come la primera Es... Sabéis la típica gallina O el típico gato o perro Que siempre va primero Pues mini-mi es la primera Vean, que hace mucho que no te toco Bueno, vamos a ponérselo ya a Wilson Que la pobre está muy flaca No sabemos si ya ha parido las gatas O los gatos Venga, ya Que los... Tú no sabes pasarte de una raya Espera, a ver cómo lo hago ahora Wilson, a tomar Toma A ver, vamos a lanzarle unas salchichitas Wilson, a ver Mira Tienen que aprender a comer de bol Venga, Wilsona Es que creo que le da miedo el móvil Mira, Wilsona Hostia, una vez Qué más rollito Wilsona Toma, salchichas Comeroslas Son pequeñitas Cómo no le han gustado Venga Tomad No le gustan Qué raras, tío A ver, a mini-mi si le han gustado Pero... Bueno Ese ha sido el día a día De mis gatos Adiós